Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es averiguar tu futuro, vamos a decir inmediato que está a punto de pasar. Virgo, antes de empezar, déjame agradecerte. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Gracias a la gente que comenta, que le da like, que se ha suscrito. Espero que estés todo súper bien y que con esta lectura de hoy te aporte buenas noticias y muy buenos augurios. Empezamos por una cartita de este oráculo. A ver cómo están tus energías y Virgo. Recuerda, bueno, si tú no eres del signo de Virgo pero que vienes a checar las energías de algún conocido, puede que te esté aplicando esta lectura a ti y no al mismo signo de Virgo. Vamos allá, una cartita para Virgo. Ahí está, ha volado. Vale, Virgo, te está diciendo que puede que en estos días o a lo mejor ya estás en una situación en la que estás viendo que el camino está siendo un poquito difícil, ¿vale? Y este te está diciendo que pidas ayuda, ¿vale? Porque puede que algunos de vosotros ya sea por cuestión de orgullo, ya sea por cuestión de lo que sea, no sois muy de pedir ayuda, no sois muy de pedir, vamos a decir, no sé, que alguien que te oriente, no eres de explicar tus cosas. A lo mejor te están diciendo que todos estamos conectados, ¿vale? Y que te iría bien, pues pedirle ayuda a alguien que haya a tu alrededor, ya sea pues tu hermano, tu hijo, no sé, alguien en quien confíes. Pero que también esta situación está con el fin de aprender y este aprender también viene a ser pues de eso, de que hay que empezar a pedir ayuda, de que hay que empezar, bueno, eso que dijimos antes. Pero que signo de Virgo. Muchas veces cuando tú le preguntas algo a alguien o sencillamente pides ayuda, opinión, muchas veces Virgo, pues lo que te dice esa persona es como un tipo de mensaje del cielo. Te va a llegar algún tipo de comunicación, algún tipo de mensaje, una revelación que tú necesitas escuchar en ese rato, no porque es lo que va a alimentar tu ego, sino es porque realmente lo que necesitas escuchar en esa situación. Y eso muchas veces tiene que ver con algún tipo de mensaje de guía, porque puede que por tu situación actual tengas ese canal mediante el que tú recibías estas revelaciones de tus guías, de tus ángeles, como tú quieras llamarlos, puede que esté un poquito bloqueado, ¿vale? Por lo que sea, porque también estamos viviendo en una etapa en la que estamos recibiendo mucha noticia y cuál es peor que la otra. Quieras o no, esto influye en tus energías, por lo tanto, te va a llegar una revelación que tú necesitas escuchar ahora mismo, siempre y cuando estés abierto a pedir ayuda y a aceptar la ayuda de los demás y a aprender de esta situación. Vale Virgo, vamos a dejarte esta cartita por aquí, ojo, yo no estoy diciendo que, ah, Dios mío, tiembla porque va a pasar algo feo, no, no sé, es una situación a lo mejor que algo que tú estás repitiendo, necesitas aprender de algo y ya. Vamos allá Virgo, recuerda también que esto es muy general, pero que tanto como si te aplica como si no, yo te recomiendo que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá Virgo, uy, 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 espérate, están tus cartas muy revueltas, vamos allá, gracias. Aquí estás tú en el corte, el 4 de espadas y 3 de oros, el rey de bastos y el 6 de oros. Vamos allá, Virgo, empezamos con una cartita del 4 de espadas que estamos hablando de que algunos de vosotros a lo mejor habéis estado en una etapa de recuperación de salud, Dios no quieras, pero que estés bien. O sencillamente, pues has estado esperando por una noticia, por una carta, una mejoría, no lo sé. Esto es una carta también de estar reflexionando acerca de algo, ya que la estructura en tu mente, tu manera de hacer las cosas como las hacías hasta ahora, signo de Virgo, puede que esto sea, bueno, tu manera, tu manera, como cada uno con la suya. Pero esto es un cambio de estructura también para otros de vosotros, estáis esperando a que cierta persona se comunique, a que te llegue cierta comunicación para iniciar esto. Esto es una energía de un comienzo con muchísimo éxito que te va a aportar, pues vamos a decir, eso que tú quieres en tu vida, ya sea por lo que sea. Esto es un cambio, tú ahora mismo me apareces como que estás haciendo cambios en tu actualidad, en el aquí y el ahora. Por lo tanto, todo lo que va a venir de aquí a futuro ya, vale, va a estar reflejado por este cambio a mejor. Para algunos, si estáis esperando, te está diciendo no te esperes, manos a la obra, manos a la obra, vale, porque esto es cuestión de organizarse, cuestión de hablar, cuestión de comenzar. Cualquier cosa que comiences ahora mismo, signo de Virgo, te puede aportar un resultado bastante exitoso y bastante bueno. Y esto te va a durar todo el mes de marzo, vale, por lo tanto no te pienses que esto va a ser un día o dos, esto va a ser un insistir en una situación, en algo, por un rato. Vale, y como ves, aquí hay ángeles, arcángeles, como tú quieras llamarlo, que te asisten. Y puede que hay alguien ahí que está atento, alguien dejando los ángeles aparte, hay alguien que está ahí atento a lo que tú estás haciendo. Te está observando, está viendo tus esfuerzos, está viendo qué es lo que estás haciendo, vale, porque tienes que resaltar, hay que destacar en esto. Porque para algunos, Virgo, puede que, es una energía de hechos, que puede que el universo, Dios, como tú quieras llamarlo, no quiere que esto llegue de momento, porque que tienes que actuar, que tienes que hacerlo por ti mismo para recuperar, para ganar, para reforzar un poquito esa seguridad en ti mismo. Que no estoy diciendo que no la tienes, pero reforzarla, oye, nunca, nunca viene mal. Con una carta del Rey de Bastos, que ya de por sí nos habla de una energía de renovar cierta situación en la vida, pero que también nos está hablando de una energía de brillar, de éxito, de que vas a estar en una situación en la que realmente vas a dominar y muchísimo. Puede que sea la energía de una persona que hay a tu alrededor, probablemente esa persona que te está observando, que puede ser alguien del signo de Aries, Leo o Sagitario, ya que es elemento fuego o no, porque esto es una energía y ya está, pero que esto es la energía de un líder, no es la energía de un jefe, hace esto y esto y adiós, no. Un líder es yo hago y tú observas, yo hago y tú haces, vale, tú haces y yo, yo, pues vamos a decir, observo esto que dijimos, pero al mismo rato si hay que corregir algo, yo te lo digo. Esto es la energía de una persona, pues así, pero que te están diciendo que hay que comenzar, hay que comenzar. Puede que tú estés viendo que este camino es difícil por tu manera de verlo, por cómo tú hacías las cosas hasta ahora, pero te están diciendo comienza ya, no te quedes esperando, no sé, aplica a tu situación, una comunicación, ir a hablar con un jefe, ir a hablar con alguien de recursos humanos, no lo sé, pero que esto es así. Con la energía del 6 de oros, claramente la energía se ha duplicado, la energía sea de 3 a 6, ¿por qué? Porque hay un rey aquí de bastos, ¿vale? No sé, si has insistido. Vamos a poner el ejemplo de que tú quieres ir a trabajar a una tienda. Vamos a poner el ejemplo así. Y has ido una vez y dos y te dijeron, ya te llamaremos. Hay que ser pesado. Hay mucha gente que dice, no, es que, no sé, es que no me gusta ser pesado. Si es que hay que ser pesado en la vida, si no lo vas a lograr nada, no lo vas a lograr, hay que ser pesado. Hay que ser pesado y hay que insistir, hay que insistir, porque aquí vas a llamar la atención de una persona influyente, por llamarla de cierta manera, que te va a ayudar en esto, te va a ayudar en esto, te va a dar un puesto, vamos a decir, seguimos con el ejemplo, disculpa, y va a reconocer tu talento, va a reconocer realmente lo que tú eres, ¿vale? Porque si tú te quedas así, se van a olvidar a lo mejor justamente en un rato que van a necesitar a alguien, viene alguien a dejar ese currículum y a lo mejor no vale, pero que le van a coger porque justamente vino cuando realmente lo necesita. Da el paso, vas a llamar la atención de una persona bastante buena y aquí esta energía, estamos hablando de un equilibrio de tus energías, de tu situación, de tu vida, que te va a costar a lo mejor equilibrar esta situación porque estás en un comienzo, de repente pues ya estás hablando, de repente ya te han cogido, de repente pues ya está todo diferente, diferente, pues oye, no pasa nada. Va a confiar mucho en ti, ya que de por sí están hablando de que eres una persona que llama pues mucho a confianza, que digamos que la gente que hay a tu alrededor confía de manera muy rápida y fácil en ti, porque eres así, tu energía es así, 7 de espadas y el carro, ¿vale? Y el 7 de espadas, mira, yo te voy a decir una cosa, si tú estabas esperando por una persona, por una situación, por un empleo, lo que sea, esa persona va a llegar tarde, va a llegar muy tarde por lo que estoy viendo aquí, va a llegar tarde, ay ahora cómo estás, y puede que ni siquiera se comunique contigo, o sencillamente mediante el chismo reo, el chafarderío, va a querer averiguar qué es lo que estás haciendo, sin niegarlo a preguntar, y esto puede ser mediante pues, si conoce a tu madre, a tu padre, pues puede que eres este son sacando, pues, qué estás haciendo y tal, y esto le va a caer como un cubo de agua helada, es lo que hay, aquí hay alguien que se está haciendo de rogar, o sencillamente que no te tiene virgo, vamos a decir, como que no, no te toma en serio, y se va a arrepentir mucho, muchísimo, porque va a decir, hostias, esto se ha acabado, pues se ha acabado, esto ya sea una relación, ya sea lo que sea, ¿vale? así que virgo, vamos allá, si tú tienes alguna duda, o pregunta, o lo que sea, vamos a estar sacando una cartita, hoy todo súper angelical, así que vamos a dejar que te ayuden a aclarar esa duda en tu cabeza, el signo de virgo, y espero que te ayude, a verlo, vamos allá, creer, ajá, primero en ti, porque hay mucha gente que dice, sí, hay que creer en nada más Dios, el universo, ya, ya, tú crees en Dios, el universo, en Papá Noel, pero si tú no crees en ti mismo, nada va a ser, créeme que nada va a ser, tú tienes que creer, sí, Dios, el universo, y también en ti, tienes que creer en ti, y de hecho el yo soy, yo soy el yo soy, que hay mucha gente que critico, esto es mucho ego, yo soy el yo soy, es invocar a la energía divina de Dios, el universo, en tu vida, cómo iba a ser malo, en su justa medida, reconociendo que hay que tener este equilibrio, pues claramente, de verdad, hay que creer en uno mismo, que seas claro, pero si tú vas a comunicar algo, si tú vas a decir algo, te están diciendo que hables, que digas, que a lo mejor que cambies la manera de comunicarte con quien ha habido ahí a tu alrededor, si tú hasta ahora, pues a lo mejor, Virgo, te querías ir de una situación, y lo que ha sido es aquello de lanzar indirectas, o lo que sea, te están diciendo, pues no vale, tienes que ser claro, hay que decir las cosas como son, aprovecha estas energías, de que la luna todavía sigue en el signo de Géminis, las comunicaciones, las curiosidades, llegar hasta el fondo de cierto asunto, tú sé claro, a la hora de las comunicaciones, es que vas a, porque muchas veces las energías que nos influyen, significan un choque en este tipo de las comunicaciones, y tú a lo mejor que dices, uno y uno, dos, y te dicen, no, es que me has dicho que era ocho, y tú dices, ¿a qué me he vuelto loco? Yo he dicho dos, pues no, hay un choque energético, ahora las energías de las comunicaciones están muy fluidas, por lo tanto, te invitan a que te comuniques de manera clara, clara, como que van a ser aceptadas, y a que tus energías ayudan a que pidas algo, o a que te acerques a alguien con cargo, con cierto peso, ¿vale? En fin, Virgo, enhorabuena, de verdad que esto es fantástico, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias, y hasta la siguiente, chao.